No se frena, sino todo lo contrario, y en las morgues de la capital, los muertos ya no caben. Hay bolsas con cadáveres por todos lados, en camillas y en tablas. Es evidente que los refrigeradores y almacenes ya no dan abasto. Afuera, una montaña de féretros. Tráfico de carrozas con docenas de cuerpos es constante. El humo que sale por la chimenea del crematorio también. Los empleados dicen que están trabajando las 24 horas y las cremaciones tienen 3 días de retraso. Según una investigación de la cadena Sky News, se están eliminando unos 600 cadáveres al día. Muchísimos más de los 118 que el gobierno reportó este martes. Los familiares de fallecidos tampoco se fían de las cifras oficiales. Claro, estoy mintiendo obviamente. Aquí todo es una revuelta. No te van a dar números exactos, sino simplemente en México hablo en todos los lugares. Aquí no te van a dar cifras exactas. No te vas a saber cuántos murieron por COVID o cómo se murieron simplemente por una gripe o un paro respiratorio. A pesar de esas imágenes y testimonios, el subsecretario de Salud de México insiste que se ha mantenido una curva epidémica menor a la esperada y que la medida de quedarse en casa está dando buenos resultados. El subsecretario de Salud de México insiste ¡Gracias!